Con paneles, mesas y debates se realizó en la ciudad de Mar del Plata el segundo y último día del encuentro de comunicación audiovisual donde uno de los ejes principales del debate fue la próxima plena vigencia de la ley de medios. Nosotros venimos acá a exponer las ideas de los medios públicos pero también venimos a escuchar y con sorpresa y alegría vemos la extraordinaria cantidad de propuestas, de producciones audiovisuales, de series, de animaciones de las más diversas miradas que están surgiendo en la República Argentina y algo que es realmente una novedad, una novedad hermosa y es que florecen a lo largo y ancho del país productoras en todas las regiones y entonces lo que aparece, lo que está apareciendo son nuevas miradas, nuevas miradas que hablan de nuestras culturas de la diversidad de nuestras expresiones culturales y van armando y va floreciendo un nuevo mapa mediático en la República Argentina. Como pasa siempre, va a vencer el pueblo. Siempre va a haber intentos de estos grupos de buscar artilugios legales para frenar, para frenar una ley que es una ley que nació desde el pueblo pero más temprano que tarde, más temprano que tarde la ley va a entrar en plena vigencia y nosotros ya estamos trabajando y este foro lo muestra y las producciones que acá se están presentando lo muestra estamos trabajando para la construcción del nuevo mapa audiovisual por supuesto que vamos a defender siempre la ley y habrá justicia para todos pero la Argentina hace tres años dijo basta hecho andar y ya estamos viendo los frutos sin la plena aplicación después del 7D vamos a ver mucho más frutos. Yo empecé a laburar en el año 83 en televisión cuando en la vuelta de la democracia vivimos con una ley de la dictadura que ni era una ley, era un decreto y tenemos también que ser responsables de alguna manera de que nosotros también como sociedad fuimos responsables de la construcción de esos grandes conglomerados económicos que se apoderaron de los medios y se apoderaron del sentido de la realidad de la Argentina cuando esos grandes poderosos decían ponemos y sacamos presidente con una tapa no era joda, era verdad bueno, acá se encontraron con un gobierno firme que tiene el respaldo de la gente y por eso yo siento que estoy viviendo un momento privilegiado en la historia de mi carrera tengo 47 años y siento que voy a poder vivir la Argentina democrática a nivel de los medios audiovisuales como lo soñé Muchas veces se ha hablado la incorporación de nuevas miradas y es una frase que se repite cuando uno viene a estos encuentros y comprende la magnitud y la representación que tienen se da cuenta que esto realmente pasa a ser una realidad con una contundencia increíble y maravillosa cuando uno plantea el tema de la ley y cómo se debatió lo que no hay que perder nunca la perspectiva es que esta es una ley que la debatió la sociedad y que es una emergente de una demanda social cuando eso se combina la demanda social con una correspondencia en una ley con una cantidad de medidas de parte del Estado donde incentiva, da sustento a la incorporación necesariamente como un incentivo para que digamos, el tema económico no sea una traba a este proceso me parece que empieza a crecer en dimensión algo que afortunadamente es irreversible Genial, muchísimas gracias Siempre hubo nuevas miradas la posibilidad que nos está dando esto es que realmente lleguen al aire ahora el segundo desafío es que le aseguremos visibilidad a esas producciones nuevas ¿entendés? y eso, ahí empezás a tocar intereses muy fuertes económicos entonces es más difícil pero lo más interesante de todo esto es que no era solo una idea que había nuevas miradas se está demostrando nosotros lo que vemos el sindicato de televisión que lo que hay acá de discusión es una discusión de poder en definitiva que esa es la discusión más importante porque acá lo que se está discutiendo es quién tiene el poder si el poder lo tienen los representantes del pueblo que elige el pueblo argentino o el poder lo tienen las corporaciones que son tan poderosas que son capaces de no cumplir las leyes que el pueblo argentino promulga sin ninguna duda no tiene que haber ninguna empresa ninguna empresa que no se subordine a la ley del pueblo argentino esto es lo que tiene que suceder el 7 o el 10 o el 11 o el 12 es lo que tiene que ser la ley del pueblo argentino lo hará que la ley del pueblo lo hará que la ley del pueblo Gracias.